Hoy, 4 de septiembre de 2024, publicamos Bacterias Bucales Reproducción Única y también Oro y Cuarzo Eléctricos. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos espacios, Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music, por un problema técnico no nos es posible publicar nuevos audios, pero encontrará usted muchos audios históricos. Gracias por su apoyo.